La Policía Nacional ha incautado 543 kilogramos de picadura de tabaco ilegal en una nave industrial en Ronda. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de 101 Televisión Ronda. Y estas son las noticias que tienes que conocer en nuestra serranía. El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, José Le González, ha asegurado en la sede rondeña que los socialistas van a seguir peleando por el Centro Sociosanitario de Ronda. Continúan las séptimas jornadas de divulgación científica Diego Pérez de Mesa en Ronda, bajo el lema La ciencia no entiende de género. El novillero Juan Carlos Molina, el Moli, no logró el pase al circuito de novilleros de Andalucía, a pesar de haber cuajado una buena actuación. La Policía Nacional ha incautado 543 kilos de picadura de tabaco ilegal en una nave industrial en Ronda, una aprehensión que ha llevado aparejada la detención de dos personas por su presunta implicación en un delito de contrabando. La actuación tuvo su origen en un aviso del Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control, el CIMAC CC091, que envió a un vehículo radiopatrulla hasta el polígono industrial de Ronda ante un supuesto robo en una nave. Allí los agentes observaron signos de haberse forzado el acceso del inmueble que acogía gran cantidad de hojas y picadura de tabaco, así como diversa maquinaria para el tratamiento de esta sustancia. En el transcurso de las pesquisas, los agentes identificaron junto al lugar de la actuación un vehículo cuyos ocupantes tendrían a estar relacionados con la trama según la investigación. De ahí que la Policía Nacional detuviera a estos dos hombres de 38 y 39 años por su presunta responsabilidad en un delito de contrabando. Uno de ellos, además, tenía antecedentes ilícitos penales de la misma naturaleza. El tabaco impervenido tendría un valor cercano a los 90.000 euros. El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, José L. González, ha asegurado en la sede rondeña que los socialistas van a seguir peleando por el centro sociosanitario de Ronda, al tiempo que ha acusado al Partido Popular de engañar a la ciudadanía. Ha llegado a asegurar que de mala fe se ha querido engañar a la ciudadanía de la comarca de Ronda. Le tengo que decir a los ciudadanos de Ronda y a los vecinos de la comarca de Ronda que tienen muchísima suerte de contar con una plataforma ciudadana, en este caso representada por personas que dan la cara, que dedican su tiempo y sus esfuerzos a mejorar la sanidad pública, que es de todos, sobre todo en cuestiones que seguro estoy de acuerdo con ellos, que todos los vecinos de la comarca y de la ciudad de Ronda estarían de acuerdo en que tenemos que mejorar nuestra sanidad pública. Y hoy precisamente la reunión que he podido mantener con la plataforma me fue tremendamente preocupado. Si tenía la conciencia de que la sanidad pública en nuestra provincia está pasando por uno de sus peores momentos, si sobre todo tenemos conocimiento de esos proyectos que se han prometido por parte de la Junta de Andalucía y que no han llegado todavía a finalizarse ni han llegado a buen puerto, todavía me voy muchísimo más preocupado en el trabajo de campo que ha venido realizando la plataforma que nos ha trasladado, tanto en este caso a mí como portavoz de la Diputación de Málaga, pero sobre todo también al portavoz del PSOE de Ronda, a nuestro compañero Paco Callestro, bueno pues que hemos tomado muy buena nota de todas esas preocupaciones que son las de todos. Y en definitiva también quería mostrarle a la ciudadanía y a los vecinos de la comarca de Ronda un hecho, bueno yo creo que insólito, creo que pocas veces se da la situación en la que una alcaldesa vota en contra de mejorar un servicio que ella misma se comprometió, un servicio, en este caso una iniciativa que ella misma prometió, como es la puesta en marcha de ese centro sociosanitario en las instalaciones del antiguo hospital comarcal de Ronda y al mismo tiempo como una diputada provincial que representa a la comarca de Ronda vota también en contra de esa misma iniciativa. Porque recordemos que esta iniciativa no solo parte de la plataforma, sino que es la propia Junta Andalucía en la que se compromete, la que se encarga de vender a pombo y platillo y con todos los medios de comunicación que en muchas ocasiones se han dado citas para rendir cuentas de esa iniciativa, haciendo fotos precisamente de todas y cada una de las declaraciones que han hecho por parte del consejero en su momento, de la consejera ahora en este segundo mandato, por parte del delegado de la Junta Andalucía, por parte del gerente, por parte de la propia alcaldesa y ahora nos encontramos con que, bueno, en última instancia asistimos con preocupación y a raíz de la pregunta que realiza la parlamentaria rondeña Isabel Aguilera, como vemos que la Junta Andalucía tiene la intención de darle carpetazo definitivo a este proyecto por el cual ellos mismos se comprometieron allá por el año 2018. Además, hay que recordar también a la ciudadanía de Ronde y su comarca como además ha hecho de muy mala forma, ¿no? Yo creo que de mala fe se ha querido engañar a la ciudadanía de esta comarca, siempre casualmente muy cercano a las citas electorales, aprovechando fotografías y sobre todo el inicio de unas obras que realmente no se estaban celebrando, sino que eran únicamente un pequeño lavado de cara, una retirada de escombros y en ningún momento se iniciaba una obra como así se anunció en su momento, ya que precisamente ahora vemos que no solo esas obras realmente no han llegado a tal fin, esas 40 camas que se iban a impulsar para atender, en este caso, a pacientes pluripatológicos en esos 1.200 metros cuadrados que se comprometieron que se iban a rehabilitar en las instalaciones del antiguo hospital comarcal no se han llevado a cabo y ahora lo que vemos es como la Junta de Lucía no solo está regulando con los propios compromisos que ellos mismos adquirieron, sino que al mismo tiempo asistimos con preocupación al carpetazo y también a las posibilidades de que esto acabe en manos privadas. Le explicamos todas las necesidades que hemos detectado en la sanidad en Ronde y entonces pues le hemos trasladado pues las principales necesidades como son las listas de espera tanto para la atención primaria, para la atención especializada, que son tremendas, cada vez van a más. También le hemos trasladado el problema que tenemos con las urgencias extrahospitalarias que falta un equipo, solo tenemos dos, nos falta uno desde el 2008 cuando empezaron los recortes y también el tema del hospital sociosanitario que es una reivindicación que llevamos nosotros desde hace un montón de años que en la Junta de Andalucía, en la Comisión de Salud se aprobó, luego lo aprobó el Parlamento, incluso se dotó hace unos años, se dotó un primer presupuesto para iniciar las obras y que nunca se supo más y que últimamente tuvimos la triste noticia de que seguramente la Junta de Andalucía va a desechar el proyecto y no la va a llevar a cabo. Nosotros siempre hemos apostado por que ese proyecto sea un centro sociosanitario público y que sea el inicio de una red pública de centros sociosanitarios públicos en toda Andalucía. Luego hemos detectado en ellos una acogida bastante favorable, incluso nos han propuesto hacer mociones en los pueblos de la Serranía para solicitar el centro sociosanitario y hacer más fuerza. Por lo cual nosotros estamos muy contentos, lo que queremos es que todos los partidos políticos que quieran contacten con nosotros, que nosotros les trasladaremos nuestras demandas. Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ronda, Francisco Cañestro, ha criticado que el Partido Popular haya rechazado tanto en el consistorio rondeño como en la Diputación Provincial de Málaga una moción promovida por la Plataforma Ciudadana de la Serranía de Ronda por una sanidad pública y de calidad, reivindicando la construcción del centro sociosanitario. La primera fue en el pleno de la Corporación Rondeña, como todos ustedes recordarán, donde la alcaldesa de Ronda y el equipo de gobierno no tuvieron a bien respaldar una moción que lo único que pedía, que lo único que solicitaba es que se le diera contenido, se le diera uso a unas instalaciones como es la de la antigua oficial de Ronda, que están absolutamente intrautilizadas y en desuso. Eso era lo que pedía. Y entre los proyectos que se pueden hacer allí estando el hospital público sociosanitario. Un hospital para enfermos crónicos, un hospital para dotar a las personas mayores que se les da de arte, que no tienen a dónde ir. Un hospital muy necesario para nuestra comarca, para nuestra ciudad. Unas instalaciones que están vacías desde hace muchísimo tiempo, desde que se trasladaron al nuevo hospital construido por la Junta de Andalucía, por un gobierno socialista, con una inversión de 55 millones de euros y que a partir de ese momento no se ha hecho nada más. A pesar de que se empezaron las obras, a pesar de tantas y tantas promesas por parte del Grupo Popular, a pesar de que un mes antes justo de las elecciones municipales la consejera dijo que en pocas semanas iban a volver a licitar las obras para traer ese centro sociosanitario, ese hospital público sociosanitario a la ciudad de Ronda. Pero lo más triste que pudimos ver fue cómo a una diputada que representa a la ciudad de Ronda, que además es concejada en el ayuntamiento rondeño, no defendía los intereses de la ciudad de Ronda. Cómo pudimos ver cómo a María Carmen Martínez justificaba el no de su grupo a una moción que lo que pretendía era que la Junta de Andalucía impulsara ese hospital público sociosanitario. Fue para mí de verdad bastante triste. Por tanto, la pregunta es qué piensa hacer el Partido Popular con esas instalaciones. Ya tuvimos la respuesta que le dio el Parlamento Andaluz, el Gobierno Andaluz, a Isabel Aguilera, nuestra parlamentaria. Prácticamente han anunciado el cerrojazo a este proyecto. Y nosotros queremos que se impulse definitivamente. Y la pregunta es, ¿qué piensa el Partido Popular entonces para luchar contra la despoblación? ¿Qué proyecto tiene el Partido Popular de Ronda para luchar contra la despoblación en nuestra ciudad y en nuestra comarca? Una ciudad que es la única ciudad de más de 20.000 habitantes que ha perdido población en los últimos años. Es la única ciudad que llevamos perdiendo población 12 años. 3.500 habitantes menos solamente en la ciudad de Ronda, ya sin contar los municipios. Creemos que este tipo de proyectos son los que fijan población al territorio, son los que crean puestos de trabajo, aparte de dar un servicio esencial y por tanto es un proyecto indispensable, imprescindible para la ciudad de Ronda, que vamos a seguir reivindicando, que vamos a seguir solicitando, que vamos a poner, que vamos a seguir luchando conjuntamente con los ciudadanos, conjuntamente con otros partidos políticos y conjuntamente con la plataforma, con la sanidad pública de Ronda. Continúan las séptimas jornadas de divulgación científica Diego Pérez de Mesa. Bajo el lema la ciencia no entiende de género. En el día de ayer lo hicieron la profesora titular de física y química de la Universidad de Málaga, María Rosa López, el asesor científico del Parque de las Ciencias de Granada, Vicente López García. Allí estuvimos con ellos. La intención es no despertar la curiosidad científica de los asistentes, porque está claro que ellos ya tienen despierta esa curiosidad científica, sino darles pistas, darles recursos para que ellos con sus alumnos, con los amigos incluso mejor, puedan ir despertando esa curiosidad científica por todo lo que nos rodea. Interesa muchísimo que la gente sepa de ciencia para que tenga criterios propios y no se fíe de lo que digan periódicos, lo que digan fake news, etcétera, etcétera. Si uno conoce algo, sabe cuándo le pueden estar mintiendo o metiéndole una trola simplemente. De modo que interesa muchísimo despertar esa curiosidad científica para que cada uno busque la explicación del mundo que nos rodea y pueda opinar por sí mismo. Afortunadamente hay pues tanto alumnado masculino como femenino y hay buenos alumnos y buenas alumnas tanto en un caso como en otro. Yo no he visto nunca ninguna diferencia en todos los alumnos que he tenido nunca. Pero sí puedo contar una cosa para, yo ya soy muy viejo, hice la carrera hace ya pues no llega pero casi 60 años y puedo contar que cuando empezamos el segundo curso de la Facultad de Físicas en Madrid éramos 600 alumnos todos juntos. Acabamos 60 nada más. Pero al principio había unas 20 o 25 chicas de los 600. Bueno pues esas 20 o 25 chicas sí que terminaron todas la carrera de Físicas. Está clarísimo que, ya es tontería decirlo, que la capacidad de la mujer para la ciencia es exactamente igual con este ejemplo que he puesto yo diría mejor que la de los hombres. Fija, una de las cuestiones más interesantes para el ser humano creo yo es la amplificación de las imágenes tanto a nivel microscópico como a nivel macroscópico y eso es uno de los temas principales de esta charla y por eso he creído que es interesante destacar un poco cuáles son los límites de detección de nuestros ojos, las características del ojo y cuáles son los instrumentos que el hombre ha utilizado a lo largo de estas décadas para ampliar su conocimiento científico en las diferentes áreas utilizando microscopios o telescopios en función de si queremos ver objetos pues muy pequeñitos, aumentar la resolución de estos objetos pequeñitos o ver objetos enormes pero muy distantes. Entonces digamos que es muy necesario la utilización de este tipo de instrumentación y es una de las cosas que he querido reflejar en esta presentación además de finalmente pues dar ya una idea de hasta qué punto ha llegado la evolución en instrumentación científica a nivel de tecnología espacial y toda la instrumentación que se está utilizando hoy día y que llevan acopladas estos rovers que ahora mismo pues están analizando la superficie de Marte. Proyectos presentes como el rover Perseverance de la misión Mars 2020 y proyectos futuros que seguramente tendrán éxito en un futuro como el proyecto ExoMars que es una de las que digamos que sería una de las misiones científicas más ricas y que seguramente nos reportaría muchísima información pues de la superficie de Marte. El novillero Juan Carlos Molina no logró el pase del circuito de novilleros de Andalucía a pesar de haber cuajado una buena actuación que en justicia tendría que haberle dado la clasificación en este bolsín que se celebró el pasado 2 de febrero en la finca de la ganadería de Buenavista. Así analizaba la actualidad taurina nuestro colaborador Juan Orozco en los micrófonos de Cope Ronda. Bueno, eso de que no ha tenido suerte, yo he visto unos vídeos y pero claro como ahí ya estaban de oficio estaban nada más que había para tres tres puestos y dos estaban estaban de oficio ya cogidos que no sé por qué tienen que jugar con los chavales y darle una promoción que después no son capaces de darle y como ya estaban puestos los dos que tenían plazos fijos y el otro pues no sé por donde lo entramos. O sea que bueno, pero que en definitiva... No, las cosas del toro, eso es normal, vaya, que no... Que no es la primera ya que le pasa cosas. No, no, que no es la... que no es... no es nuevo, vaya, ni viene esto de nuevo de decirlo porque hay que ver lo que han hecho, no, no, eso lo hacen siempre y los antitaurinos, pues yo creo que hay más antitaurinos dentro que fuera. Al final se hace más daño casi desde dentro. Yo creo que sí. Que desde fuera. Juan, ¿cómo se lo ha tomado Juan Carlos? Pues hombre, está un poco afectado porque él sabía y tú sabes que después de hacer el... de haber estado toreando las vacas, él sabía que él estaba... que él era el segundo mejor que había toreado. En esa tarde. No digamos el primero, pero el segundo. Entre los tres primeros, hijo. Sí, 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 seguro. Pero claro, después viene el apoderado de fulano y el apoderado de vengano y ya sabemos lo que hay. ¿Quién tiene padrino, no? Hombre, eso es matemático. Habrá que buscarle uno a Juan Carlos. Habrá que buscarle uno a Juan Carlos para que lo guíe un poco por esas pruebas. Que aparte de esta prueba, ¿qué se ve en el panorama de los novilleros? Hombre, los novilleros la cosa está muy, 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 muy difícil, ¿eh? Muy difícil porque ese... Ahora, no sé, ayer me dijeron una noticia que casi no me lo creía, que un novillero en Córdoba, Román, ha vetado a otro sabal de Córdoba como novillero y me parece una barbaridad. Pues Román lo único que yo creo que tiene es que está muy bien relacionado y está muy bien, digamos, hay dinero. Bueno, la verdad es que dejemos el tema de tirar un poquito piedras contra el tejado porque al final se derrumba solo el tema. Sí, no, es que se va a derrumbar el tema. Parece que así en vista, lo único, Candelas, ¿no? Y con Molly a ver qué... Después de las temporadas buenas que hicieron, a ver si se les va abriendo alguna oportunidad. Algunas puertas también. Algunas puertas, ¿no? También quiso entrar el bolsín este, pero no lo seleccionaron por lo que no lo seleccionaron. Pero vaya, esto es... Ya... ¿Para qué vamos a hablar más de...? ¿Y en el resto del panorama de novilleros? ¿El resto del panorama de novilleros? Pues nada, esperando. Este año hay tres novilleros que lo van a atorear a todos. Que Román, que Tupaisano, el de Zalabanca. Y el chaval este que lo lleva a Valencia, el empresario de Sevilla. También hacía una valoración de la presencia de Cayetano Rivera en la Goyesca de este año. Según ha adelantado la web digital La Tierra del Toro, el cartel estaría completado por Roca Rey y Morante de la Puebla a falta de confirmación oficial por parte de la empresa. Ya era hora, ¿eh? Había ganas. Ya era hora que lleva... Me parece que son tres años, ¿no?, sin torearla. Sí, sí. Pandemia por medio y demás. Sí, sí, sí. O sea, que son muchos años. Sí, antes de la pandemia. Sí, la última que la toreó, después me parece que hay una vuelta a torearla. Creo que fue cuando se retiró. Puede ser posterior a en el 16 o en el 17, por ahí, cuando se retiró Juan Rivera. No me acuerdo bien. Pero por ahí, por ahí. O sea, que pueden ser seis, siete años sin... O el 18, ¿eh? Hasta el 18 por lo menos. Por eso, seis, siete años sin venir aquí a Ronda. Y yo creo que ya el abuelo dijo que mientras hubiera unos doñes vestidos de toreros que iba a torear a Goyesca, pero no ha sido así. Esta mañana en el programa de 101 Televisión llegó la hora. Nuestro compañero Roberto López ha tenido al chef dos estrellas Michelin de Ronda, Benito Gómez, del restaurante El Bardal. Vamos a escuchar la entrevista completa. Tenemos a un súper invitado al otro lado del Skype. Sí, ya sí. ¿Cómo le presentas? ¿Cómo le presentas? Y yo ya le digo hola. Pues mira, es que yo... Es que estamos en la tele, ¿no? Y al final, bueno, pues hay que hacer esas presentaciones así un poco tal. Pero yo diría directamente que es un crack. Sí, pues señores y señores, un crack con dos estrellas Michelin desde Llegó la Hora, desde 101 Televisión. Benito Gómez, ¿cómo estás? Hola, querido. Hola, ¿qué tal? Hola, Benito. Gracias por atendernos porque me dice nuestra productora que te hemos pillado, y nunca mejor dicho, con las manos en la masa, que estás ahí ahora mismo dándolo todo. Sí, correcto, correcto. Ahora apunto de empezar el servicio y... Sí, rapidito. ¿Y qué estás haciendo? Pues bueno, mira, ahora estábamos preparando, acabamos de hacer la comedia del personal, hemos hecho una pequeña reunión antes de empezar el servicio, y nada, la puse a ponerla todo a punto y ya está. Vale. Esto es lo bonito. Yo todavía me sigo poniendo nervioso todos los días cuando empiezo el servicio. Qué bueno, me encanta. ¿En serio? Sí, sí. ¿Pero nervioso, nervioso? Sí, sí. Bueno, y el día que no me ponga, entonces mal asunto. Entonces con más mérito nos está atendiendo. Porque está con los nervios de punta, pero está aquí con nosotros, que se lo hemos pedido. Con los nervios de punta, te tiene que dar vértigo. Claro, tiene que haber chispitas, tiene que haber chispitas, eso se llama pasión. Pero a mí me pasa igual, yo pasen los años que pasen, todos los eventos, ya en la mañana de antes las chispitas del estómago empiezan. Y el día que no pase, malo Benito, estoy contigo, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye Benito, somos de la misma generación, lo cual indica que es una buena añada, añada, pero lo tuyo empezó muy pronto. He leído por ahí que ya como con 14, 15 años lo tenías clarísimo. No, no, no. A ver, yo lo tuve claro con 17, pero porque me lo obligó mi padre. Yo lo que sí que he hecho desde pequeño es estar en la cocina, porque mis padres tenían un restaurante de cocina catalana, adquirieron una masilla y toda la historia. Entonces nosotros, mi madre, que era una mujer muy práctica, decía, si tengo un restaurante en la planta de abajo, tengo una cocina, ¿para qué me voy a hacer una cocina arriba? Entonces, toda mi vida la he vivido en la cocina de un restaurante porque nunca he sabido lo que es la cocina de una casa. Entonces sí que toda mi vida he estado ligada a eso. Yo no quería ser ni cocinero ni nada. Yo con 16, 14, 15 años solo tenía cachondeo. Ah, ya. Después ya... Bien, gracias por tu sinceridad. Me mandé un poco. Sí, Arantxa. Hay una anécdota que me encanta. Yo ya la cuento mucho de ti, Benito. Yo no sé si tú te acordarás. La primera vez que yo hablé contigo y te hice una entrevista, acababas de abrir Vardal hace unos meses y me dijiste, yo te pregunté que por qué, que te había motivado a abrir el restaurante y me contestaste, pues mira, la gente llega a los 40, los tíos llegamos a los 40 y o nos compramos un coche o hacen como yo, me abro un restaurante. Y la verdad es que eso me hizo muchísima gracia y siempre lo cuento. Fue un poco la crisis de los 40, sí, la verdad que sí. La crisis de los 40 a mí no me ha llegado. Durante unos años y después quise volver y lo que he hecho con Vardal es, pues hacer un restaurante como yo entiendo que tiene que ser. Al final, hoy en día, tú lo verás mucho, Arantxa, que pasa que muchos restaurantes son todos muy parecidos. Los restaurantes toda la vida de Dios han sido casas y cada una tiene que tener su identidad, su estilo, su manera de ser y Vardal pues sí que representa un poco lo que yo entiendo que tiene que ser un restaurante. Es algo que somos un poquito anárquicos. Sí, y otra cosa que hace, que también me llama mucho la atención, que me lo contó desde el principio, aquí todos los días se cocina, lo que sobra se tira, se vuelve a hacer. ¿Sí o no? Por supuesto. Eso sigue siendo sagrado. Me imagino. Oye, Benito, bueno, Benito dos estrellas Michelin. Sí, y mirad la foto que tenemos en el video. Quiero que pongáis la foto. Esa foto, que por eso la tenemos aquí. Esto fue el lunes. En la gala McCarthy, Benito quedó el número uno de Málaga, de toda la provincia. Se han evaluado en Málaga casi 300 restaurantes. Y le hicieron una ovación. O sea, yo tenía los pelos de punta. Ovación cerrada. La gente le quiere un montón. Los compañeros aplaudieron, silbaron, se levantaron. Bueno, fue una pasada. Oye, Benito, y con todo esto, ¿uno es estimulante? ¿Esto te lanza a más? ¿O te genera presión? Hablamos sinceramente. No. Mira, yo siempre he dicho que yo, el peor enemigo de Bardal soy yo. Y ahí tengo una cosa muy buena, muy mala, que como no ando muy bien del tejado, tampoco nunca me ha preocupado. O sea, los premios son... Que dan alegría toda la historia, pero el premio debe ser la consecuencia de tu trabajo diario. Yo nunca, nunca he buscado ningún premio. O sea, yo estoy diciendo, por ejemplo, a mis chicos, los que son jóvenes, que dicen, no, es que yo quisiera tener una estrella. Es que ya te la darán si lo haces bien y tienes que trabajar cada día por hacerlo mejor. Pero no es una cosa que digas tú y te dan el premio y al día siguiente tienes que volver a trabajar y hacerlo bien. Y poco más. Tiempo previsto para mañana en la serranía de Ronda. Es de cielos lluviosos. Las temperaturas se mantienen y la máxima será de 13 grados y la mínima de 6. El viento soplará a una velocidad de 12 kilómetros hora y la humedad relativa del aire es del 65%. Ya saben que pueden seguirnos en 101televisión, 101tv.es y redes sociales. Les esperamos aquí, mañana, en el mismo sitio y a la misma hora. Buenas noches.